Yo lo que siento Es que cuando estamos juntos está a favor El universo Todo es tan Perfecto Esto no lleva poco tiempo Esto lleva rato Disfruto tus besos Qué placer es verte a diario Presente en mi calendario Porque me gusta tu cuerpo Cuando con ganas la boca me miras Es que me encantan los besos Con que me levantas todos los días Es que soy fan de tu cuerpo Cuando con ganas la boca me miras Es que me encantan los besos con que me levantas Todos los días Mejor Mejor Esto no lleva poco tiempo Esto lleva rato Disfruto tus besos ¿Qué placer es verte a diario? Es que me encantan los besos con que me levantas Si estoy contigo Si estoy contigo todo salga mejor Esto no lleva poco tiempo Lleva rato Disfruto tus besos Qué placer es verte a diario Presente en mi calendario Compañera Gracie Qué canción con tanto amor Cuéntanos cómo nació Sabemos que es para tu gran amor Yo creo que nace precisamente de eso De el privilegio que tenemos las personas Que tenemos con quien caminar en la vida Con quien caernos Con quien aprender Con quien volver a levantarnos Y esta canción nace Justo sale en la pandemia En una época compleja para todos Y creo que es una canción Que llegó para darle magia No solamente a mi carrera Al escenario Sino un poquito decirle a Mike Qué lindo tenerlo en la vida Que es realmente Yo siempre digo esto Y es que No es que se necesite necesariamente Alguien al lado para vivir Hay personas que viven su vida Sin una pareja Y también se puede Pero créanme que cuando uno tiene Con quien abrazarse Con quien celebrar Con quien aprender A quien decirle Las cosas más íntimas Pues hace que la vida Sea mucho más bonita Y yo deseo que si Las personas Desean vivir con alguien Encuentren esa persona Correcta Esa persona que le sume Y que ustedes puedan sumar Eso ¡Que viva el amor! Y todo es mucho más bonito Cuando estás con esa persona Y por eso yo creo que También por eso Él te está acompañando Acá en La Voz Kids Como tu partner Tu compañero Mike ¿Quisieras decirle algo? Que no ¿Sabes qué? Yo te quiero preguntar Una cosa Mike Qué pena Pero es que O sea Decime de verdad ¿Vos qué sentís Cada vez que te dedican Esas canciones tan divinas? Porque es que Yo te miré varias veces Porque yo me estaba derritiendo Y vos Si o Lola miras a ella Entonces Muchas veces Como que uno de artistas Se sube y canta Y canta las canciones Y la gente dice No te cansas de cantar Y no Uno no se cansa Pero vos ¿Qué sentís? El corazón vuelve y se acelera Como si estuviera yo parado ahí cantando Tú sabes que se siente Subirse al escenario Te sudan las manos Se sienten esos nervios Porque al final Se combinan muchas cosas Se combina La canción El significado de la canción Pero también Que estás ahí en el escenario Y que desde el día cero Para mí también Es una ilusión Que te subas al escenario Tú sabes Qué lindo Qué lindo Qué bonito Gracias por este momento Tan especial y tan único Aquí en La Voz Kids Bravo